Un avión no tripulado MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se acercó peligrosamente a un caza ruso Su-35 en el espacio aéreo sirio. Un avión no tripulado estadounidense MQ-9 se acercó peligrosamente a un avión de combate que realizaba una misión de combate en el espacio aéreo sirio. Así lo confirmó el subdirector del centro ruso para la reconciliación de las partes en conflicto, el general de división Yuri Popov. El hecho ocurrió el 27 de junio por la mañana. Hay que tener arrestos para acercarse a un Su-35. El caza ruso Su-35 estaba realizando un vuelo de rutina sobre la provincia siria de Oms cuando un avión no tripulado estadounidense MQ-9 Reaper se acercó peligrosamente a él. El piloto ruso logró evitar una colisión dirigiendo el avión hacia un lado. Bueno, aquí tenéis. Os explicábamos estos días que ese no admitido derribo del RQ-4 estadounidense tras el ataque a las playas de Crimea iba a traer cola. Ya vimos ayer la noticia de ese merodeador Boeing con tripulación y la provocación que eso suponía y ya vemos hoy que están diciendo Bueno, pues ahora somos nosotros los que, llegado el caso, vamos a derribar un avión con nuestro dron. Drones súper sofisticados. Ha salido pitando el Su, pero cuidadín, ¿eh? El tema de Crimea les ha dolido muchísimo. No lo han hecho público, pero lo van a intentar vengar. Lo van a intentar vengar. Así es que, veremos. ¿Se acaban con algún S-35 o qué es lo que sucede? Nos vamos a Bolivia. Porque el ministro de Defensa de Bolivia dice Puede haber factores de carácter externo en el intento golpista en Bolivia. Dice, la cercanía que ha mostrado Bolivia con Rusia mediante la negociación de diversos acuerdos puede estar dentro de los factores que habrían llevado a intereses extranjeros a auspiciar el reciente intento de golpe de Estado en el país. Estos son declaraciones de Edmundo Novillo, ministro de Defensa. Y paso a este siguiente artículo que dice de Top War, que trae una información, la verdad es que muy buena. Ministerio de Defensa de Bolivia. El motivo del intento del golpe de Estado podría haber sido la visita del presidente de Rusia. Edmundo Novillo dijo que el acercamiento con Moscú y el reciente viaje del líder boliviano a Rusia, en este caso, donde se reunió con el presidente Putin, así como otros factores externos, podrían convertirse en una razón para organizar un intento de golpe de Estado en el país. En este caso, no se puede descartar que la visita de Arce a Rusia pueda provocar cierta reacción negativa en los países opositores a los BRICS. El jefe de la Secretaría de Defensa boliviana señaló que estos países que han dominado Bolivia durante mucho tiempo buscan recuperar su influencia para obtener el control político del país y continuar saqueando los recursos del país. Asimismo, el subjefe del Ministerio de Interior de Bolivia, Johnny Aguilera, informa que actualmente se están estableciendo posibles hechos de financiación extranjera de un intento de golpe de Estado armado emprendido por el excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, que ya sabéis que ha sido detenido. Aguilera recordó que Zúñiga reconoció que cuenta con apoyo internacional. Actualmente las autoridades competentes están tratando de establecer la naturaleza de este apoyo, así como la presencia de fuentes extranjeras de financiación del intento golpista, Alberto. Perfecto. Pues es una noticia que se puede resumir con él, no te digo nada y te lo digo todo, porque en realidad no están señalando a nadie, pero visto el interés que hay en determinados países al respecto del litio boliviano, nos podemos hacer una idea de por dónde está intentando sugerir los tiros este representante venezolano. De manera que, súper interesante, Miguel, creo que cada vez va quedando menos dudas por dónde podrían venir los tiros. Ayer os traíamos también la información de por qué había ese interés y parece que lo van confirmando. Elecciones en Irán. Irán vota en unas urnas. Elecciones presidenciales. Ya sabéis, el fallecimiento de Ibrahim la tuvo presidente, un agente de helicóptero. Sin un claro favorito. Y vamos a leer la noticia porque es interesante. Entre los cuatro candidatos también hay un partidario de reformas a gran escala. Las elecciones presidenciales han comenzado en Irán. Cuatro candidatos compiten por el puesto de jefe de la República Islámica. Entre ellos hay un partidario de reformas a gran escala del país. Elecciones anticipadas. Ya lo sabéis. Antes del inicio se presentaron 278 personas. La comisión electoral aceptó documentos de 81 personas. Se permitió la participación de seis candidatos en las elecciones. Dos se retiraron el día antes del inicio. Por lo tanto, los ciudadanos iraníes tendrán que elegir entre cuatro candidatos. Tres de ellos se adhieren a posiciones conservadoras. Uno es partidario de reformas. Primer candidato a la presidencia de Irán, Mohamed Bajer Khalifat, 62 años. Alcalde de Teherán, que fue en su momento. Y antes de eso comandó la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Segundo candidato, Saeed Halili, 58 años. Portavoz del Ayatollah Ali Yameini en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Tercer candidato, Mostafá Urmojadi, de 63 años. Ex-ministro de Justicia y Asuntos Interiores. Único representante del clero chií entre los cuatro candidatos. El cuarto candidato, el diputado de Majlis, Masud Pezehizhan, de 69 años. Único partidario de reformas a gran escala entre todos los candidatos presidenciales. Parece ser que Pezehizhan es el que goza del mayor apoyo en la sociedad. Vamos a ver qué pasa, Alberto. Veremos en la semana que viene quién resulta elegido. Veremos, porque sabéis que los cuatro candidatos lo son porque son aceptados, aprobados por la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que marca quién se puede o no presentar a la selección. Veremos efectivamente, Miguel, qué es lo que sucede. Súper interesante. Vamos con Vladimir Putin, que ha afirmado que Rusia podría reanudar el despliegue mundial de misiles de alcance intermedio. Y es muy importante esta información. Ahora vamos a ver por qué. Putin dijo hoy viernes que Rusia debería reanudar la producción de misiles nucleares de alcance intermedio y más corto. Y luego considerar dónde desplegarlos después de que Estados Unidos llevara un armamento similar a Europa y Asia. La medida de Putin pondría fin a todo lo que queda de uno de los tratados de control de armamento más importantes de la Guerra Fría, en medio del temor a que las dos mayores potencias nucleares del mundo se adentren en una nueva carrera armamentística junto con China. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado por Mijail Gorbachev y Ronald Reagan en 1987, marcó la primera vez que las superpotencias acordaron reducir sus arsenales nucleares y eliminó toda una categoría de armas nucleares. Bajo Donald Trump, Washington se retiró formalmente del Tratado INF en 2019 tras afirmar que Moscú estaba violando el acuerdo, una acusación que el Kremlin negó en repetidas ocasiones y que tachó de pretexto. Rusia impuso entonces una moratoria sobre su propio desarrollo de misiles previamente prohibidos por el Tratado, misiles balísticos y de crucero, con base en tierra con alcances de 500 a 5.500 kilómetros. Putin declaró que Rusia se había comprometido a no desplegar tales misiles, pero que Estados Unidos reanudó su producción, los trasladó a Dinamarca para realizar ejercicios y también a Filipinas. Tenemos que responder a esto y tomar decisiones sobre lo que tendremos que hacer en esta dirección a continuación. Estas son las afirmaciones de Putin al Consejo de Seguridad de Rusia. Aparentemente tenemos que empezar a fabricar estos sistemas de ataque y luego, basándonos en la situación real, tomar decisiones sobre dónde colocarlos si es necesario para garantizar nuestra seguridad, Alberto. Esa noticia es importantísima porque se van eliminando ya cualquier resquicio de las intenciones de paz que hubo durante la Guerra Fría, sobre todo durante la última parte de la Guerra Fría. A Estados Unidos, si quiere una guerra contra China, le interesa poder producir ese tipo de misiles y solamente quedaba por decidirlo Rusia y ya lo acaba de hacer. De manera que a Rusia probablemente le interesa de cara a protegerse de Europa o a atacar Europa, ha llegado el caso, pero lo que tenemos es una noticia tristísima. Tristísima, amigos. Consecuencia lógica de la escalada bélica que está proponiendo Europa como títere de Estados Unidos contra Rusia. Así es que, en fin, una más. Amigos magos, decídnos qué pensáis. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de Moda, a la magia de la bolsa, todas las tardes, geopolítica, en estado puro.